Antes de empezar con el vídeo me gustaría que te pases por mi canal, te suscribiese y le dices a la campanita para enterar antes de todo mi vídeo que subo cada día o casi todos los días y sobre todo directos. También te dejo mi Discord de Battle Royale en la descripción para que puedas hablar conmigo durante todos los directos e incluso cuando no hago directos. También te dejo mi TeamSpeed por si acaso. En una de los nuevos vídeos de información y básicamente lo que estáis viendo y es que The Cooling Launch va a ser retirado, bueno ya se ha retirado realmente lo podéis ver aquí, lo van a quitar de Steam, lo van a quitar de todas las tiendas básicamente y el The Cooling Launch pasa a ser gratuito, todavía no está porque realmente no he visto que haya una fecha pero en cuanto lo haya yo avísale, ya sabéis que esto lo aviso por Discord. Pues eso, básicamente The Cooling 1 era un Battle Royale, se podría decir, pero era más parecido a los juegos del hambre al principio, ¿vale? al principio cuando se lanzó en algún estilo de juegos del hambre, pero eso, la fue cargando el juego y se ve que no lo estuvo gustando y luego para el colmo sobre esta fecha sacaron el The Cooling 2 que básicamente es un Battle Royale genérico. Esta vez no va a ser los juegos del hambre y nada, lo que lo han comprado se lo han repulsado, el dinero con lo que compraron, el juego y el The Cooling 1 pasa a ser directo, o sea pasa a ser free to play, perdón, se me ha ido la olla. Básicamente eso, aquí tenéis la noticia, podéis pasar por el vídeo y verlo tranquilamente vosotros, pero básicamente es eso, ¿vale? El The Cooling 2 no ha gustado nada, tal cual ha salido lo han quitado y eso, tendréis la noticia en la descripción y en Discord también por si la queréis ver detalladamente. Pero bueno, los que hayan comprado The Cooling 2 se le han repulsado el dinero y el The Cooling 1 pasa a ser gratuito y se ponen a toper con él, ¿vale? O sea, van a mejorarlo y tal. Así que nada, simplemente era eso, espero que os haya gustado la noticia, si queréis saber más de esto ya sabéis, suscribiros y dale a lo que podéis agradecer y si os queréis entregar antes está en Discord siempre. Así que nos vemos en la próxima, chao, chao.